Amigos del Heraldo de Chihuahua, esta semana estaremos hablando sobre la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electrolares en el Estado de Chihuahua. Qué importante que se vayan creando estas figuras en lo local para detener todas estas conductas abusivas en las que muchos servidores públicos incurren. Imagine usted, por ejemplo, un oficial mayor de un municipio que en horario de trabajo, desde su celular, pide a todos los funcionarios de esa administración voten en una encuesta de redes sociales a favor de tal o cual aspirante a un cargo. Imagine usted a tantas personas que reciben un apoyo social y que la condición para poder entregárselo es vote por tal partido, vote por tal persona, de lo contrario se lo vamos a retirar. Que esta Fiscalía tenga autonomía de gestión, que esta Fiscalía tenga dientes para ir duro contra esas conductas y que vayamos erradicándolas. Creo que es muy importante para la vida democrática de Chihuahua esta nueva Fiscalía. Ojalá que realmente dé frutos y que sirva de dique para que todos aquellos que quieren practicar este tipo de situaciones con recursos del pueblo de Chihuahua, con el recurso que se aporta vía impuestos, tenga realmente una sanción. Eso permitirá que en el futuro muchas personas dejen de practicarlo y que realmente sean con tiendas equitativas y limpias las que podamos llevar a cabo los Chihuahuachas. Enhorabuena por esta nueva Fiscalía.